Hola a todos, bienvenidos a un video más en el canal. Gracias por estar aquí. Como pudieron ver al inicio del video, nos encontramos en World Market. Esta tienda está ubicada en Wesley Shop. Por la dirección, se las estaré dejando en la caja de descripción de este video. Iniciamos este recorrido por el área de las velas. Esta cuesta $17.99. Disculpen ahí que mi cámara casi no enfoca porque esos números están pequeñitos. Pero trataré diciéndole los precios lo mayor que pueda. Si se me escapa alguno, se los estaré dejando en pantalla. Miren que bonito esos portavelas que sirven para decorar todo el año en esta bella tonalidad negro mate a son de metal. Se sienten bastante resistentes y gruesos y estaban en dos tamaños. Este cuesta $24.99. Por acá está este otro que es para colgarlo en una pared. También negro, un poquito así como desgastado. Aquí estoy haciendo un alejamiento de la cámara para que lo puedan apreciar mejor. A un lado están estos sets de dos velas por $3.99. Estas de acá tienen los colores navideños y más allá abajo están los colores otoñales y demás. Miren que bonito este portavelas para un trío de velas finas. Este cuesta $9.99. Lo cual no se me hace un mal precio. Miren estos qué bonitos. Estos son navideños por $5.99. Está también este otro tamaño que cuesta $6.99 en verde y en color rojo que me parece precioso. Estaban estas velas en forma de senceros. Yo pensé que eran senceros al principio. Pero esta no tenía el precio. Como pudieron ver, acá lo vuelvo a levantar para estar segura. También lo giré un poquito y no. Y estaba en dos tamaños diferentes. La más grande no me atreví a levantarla porque sentí que estaba un poquito pesada. Para sostenerla bien con una mano. $4.99 estas velas así en forma de espiral. Por acá están estos portavelas de una vela con ese diseño de champiñones. Ya saben, los champiñones han venido desde el año pasado trabajando en todas las temporadas, diría yo. Las vemos presentes en todas las temporadas, en todas las tiendas. Ahora con más presencia. Por acá estamos donde están estas ramitas. Estas que son así bien sencillas, como escarchadas, con esas berries blancas. Traté de sacarlas pero no pude. Su precio es $5.99 que tampoco se me hace un mal precio. Por acá están las berries que también son muy típicas. Estas estaban más difíciles porque se unen una con otra. Más velas por acá. Estas en forma de pinito están preciosas. Estaban en blanco, en verde y en color rojo. Por ahí se las muestro. Estaban en blanco, en verde y en azul. Mi amiga y compañera de aquí de YouTube, de ella, de su canal Decoración y Más con de ella, compartió un video donde mostraba un recorrido por esta tienda Con las decoraciones que ella encontró para la temporada Ahí fue cuando me enteré que ya las decoraciones en esta tienda estaban colocadas Y le pedí a mi esposo que me trajera Espero que pasen por allá a visitar su canal y a ver su recorrido también Díganle que van de mi parte por acá en el primer comentario fijado Les estaré dejando el enlace de ese video Lo que más me gustó de las decoraciones en esta tienda es que se notan de muy buena calidad Se ven muy artesanales Y una cosa también muy bonita de estas decoraciones es que son más exclusivas Ya que no están así como en grandes cantidades Miren qué bonito este muérdago por $7.99 Las coronas hay en diferentes materiales y diseños Unas más rústicas, otras más glam Por ejemplo esta miren está súper sencilla Esta la podríamos recrear como una manualidad Esta también que también creo que podríamos recrearla Aunque los precios no me parecen nada mal Comparado con otras coronas que he visto en otras tiendas Esta tiene un precio de $14.99 Esta me parece muy bonita Por acá estoy tratando de buscar el precio Ya que estaba en la parte de arriba $39.99 Están estas ramitas Como un color beige con marrón Miren las tienen unos brillitos Y su precio es $7.99 Por acá pasamos donde están las guernardas Lo que más me gustó de las guernardas Sobre todo de esta es el aspecto realístico que tiene Esta trae luces Y se sienten muy reales al tacto también Por acá están las ramas En complemento con la guernarda que les acabo de mostrar Por acá estaba tratando de sacarlas Pero es que se unen una con otra Y se hace muy difícil poder sacarlas Aquí les estoy mostrando el precio $14.99 La levanto un poquito para que la vean A las ramas Y se hace muy difícil Por este otro lado tenemos más guernardas Esta cuesta $49.99 Está bastante colorida Muy alegre Está esta otra Que tiene unos colores así como beige Y un beige más oscuro Y otro más clarito Por si quieres decorar así más neutro Esta me encanta Porque se ve así bastante natural Parece pino real También las magnolias Se ven y se sienten muy naturales Su precio es $14.99 Esta de acá está más sencilla Las piñitas están pintadas en color dorado Y aparte de pino tiene eucalipto Ahí me disculpen si les digo mal el precio Se los estaré dejando escrito De todos modos por acá Lo que pasa es que están bastante pequeñitos Y estoy editando Y me cuesta un poquito verlos Para cada guernarda había una corona Eso me gustó mucho Porque podíamos combinar corona y guernarda Y también había ramas que combinaban con algunas de las coronas Y de las guernardas Miren que preciosa está esta flor de nochebuena En color así como un cremita Si se acuerdan que había una guernarda Con estos colores Me encantó ese toque que le pusieron con las hojas En color verde así a terciopelada $7.99 es el precio Y no me parece nada mal Porque siento que esa flor vale la pena Ese precio Por acá están estas hojas Que me recuerdan mucho al otoño Pero son navideñas Están llenas así de brillo Y me parecen así perfectas Para decorar en esta temporada Tanto si las quieres complementar Con unas flores en colores Más fuertes $7.99 También es su precio O si quieres Decorar totalmente neutro Este set de velas $7.99 Trae 12 velas Son unas velas finitas Pero ellos tienen unos diseños De portabelas o candelabros Que llevan este tipo de velas Como este que está acá Que tiene una forma de corona de viento Pero en metal Con casitas Quise sacarlo Para podérselos mostrar Pero es que todos Se me venían Los de atrás Se me querían venir Hacia adelante Y pues Para evitar un accidente Pues no se lo pude compartir Miren esta corona Más rústica Esta tiene un precio De $39.99 Acá abajo está esta otra Con eucalipto Piñas Y unas berris blancas Esa de acá Miren que preciosa Está Neutra Pero con esas piñitas Mucho brillo Esta cuesta $39.99 Y esta es la que combina Con la primera guernada Que les mostré Una rama nefada Me encanta Estas ramas Se pueden utilizar En bases Grandes Altas Esta corona De eucalipto Y berris Está muy bonita Si quieres utilizar Algo diferente Su precio Es $34.99 De este otro lado Están estas Coronas Rústicas Así Ya oxidadas Son de metal Tiene un precio De $29.99 A juego Está la guernada Vamos a ver Si puedo mostrarles El precio Por acá Está $29.99 Está Esta otra También metálica Pero en color Dorado Esta es Por la parte De atrás Así se ve Por el frente Tiene así Como un poquito En algunos lugares Como si estuviera Viejita Así como Si estuviese oxidado Su precio Es $24.99 Por acá Están estas Ramas De eucalipto Así como Escarchada Tienen glitter Y tienen Un precio De $7.99 Conmigo Gracias. Silent night, holy night All is calm, all is bright Round yon virgin, mother and child Holy infant, so tender and mild Sleep in heavenly peace Sleep in heavenly peace Sleep in heavenly peace Este es nuestro tercer recorrido navideño de esta temporada. Si no has visto los dos anteriores, te estaré dejando los enlaces en la descripción de este video para que pases a verlo. Vamos al ritmo de las tiendas, según van colocando sus decoraciones, hacia allá vamos para traerles la primicia. Visité varias tiendas este día, pero solo en una más encontré que estaban empezando a colocar las decoraciones. De todos modos les grabe lo poquito que hay para traerles la primicia. Esperen ese video próximamente. Las velas en esta tienda tienen un muy bonito olor. Mi olor favorito fue el de las velas verdes. Tenía un olor muy navideño para mí. Acá estamos en el área de ornamentos. Hay ornamentos de diferentes diseños, colores. Son ornamentos, pienso que más personalizados. No es que vas a llenar el árbol con muchos de los mismos, sino como para personalizar. Que cada quien coloque el que más le guste. Siento yo que este es el tipo de ornamentos. Este dice que son dos por seis dólares. Son unos gnomos. Acá vemos nuevamente los champiñones. Veanlo acá en este otro diseño. Este también son dos por seis dólares. Animalitos, mariposas, gnomos, diferentes tipos de ornamentos. Estos pinitos me encantaron. La textura y el aspecto tan real. Y la base donde viene. Su precio es 16,99. Es una que yo le sigo. Seguimos en la noche. Si amén. Adiós. Seguimos en la noche. Los bailes. Estos pies suavemente las palabras. Los bailes. Son las dos. Son las dos. Son las dos. yon virgin, mother and child Holy infant so tender and mild Sleep in heavenly peace 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 de este lado tenemos ornamentos más pequeñitos para decorar árboles pequeños estos vienen en ser por acá les muestro esas son unas viñitas por 9.99 el set estos son como unas guirnardas mini de papel que tienen como forma de un angelito creo algo así más o menos cuesta 6.99 estoy tratando de mostrarles lo más que puedo ya que hay mucha decoración bonita y que llamaba mucho mi atención estas son en cristal también son minis y tenía un precio de 7.99 este set por acá abajo miren qué bonito estos mini penaditos por 6.99 habían en diferentes colores esta es una guirnarda de champiñones así como en madera y jute también así como para un árbol pequeño por 7.99 están 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 también como de cascabeles en dorado y en plateado su precio es 9.99 chau chau ¡Gracias! 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 Estas campanas por $7.99 Son varias diferentes así como colgando Es una especie de pequeña guernarda diría yo Por acá estos búhos por $7.99 cada uno Vamos a ver, voy tomando lo que más llama mi atención Como hay tantas cosas Por ejemplo, estos pajaritos que creo que son como unos colibrí Me gustaron y quise mostrárselos por $9.99 Como para colocarlos en el árbol Si te gusta colocar animalitos o pajaritos Pues aquí te presento estas ideas Aquí te muestro los que hay Pasamos por esta otra área Donde está este calendario de conteo regresivo Me parece así muy infantil Por $34.99 También está este pino o estos pinos Más bien ya un poquito decorados Así como escarchados Este tiene un precio de $69.99 Seguimos por este otro lado A ver que más puedo mostrarles ¡Suscríbete al canal! 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 un pequeño cojín así como con forma de un globo de esos que vienen llevado por 24 99 perdón 34 99 por acá están estos cascanueces en diferentes colores 7 99 es el precio de este de este otro lado están esas casitas de estas así habían en diferentes estilos y colores era así como una especie de madera para crear hebillas ¡Gracias! Por acá tenemos una propuesta diferente de los senceros Estos son como unas guirnardas Con ese lazo en terciopelo en color verde Antes lo veíamos con cuerda de yute Ahora pues lo ponen un poquito más refinado Ya que el terciopelo le da ese tono lujoso La madera va en el centro Para colocársela una vez ya te lo lleves a tu casa Miren estos que vienen varios colgados en un paro Estos si traen yute por $69,99 Acá se los muestro mejor Están estos más grandes por $14,99 Por acá una guirnarda de cascabeles por $14,99 Este también trae terciopelo Pero la cuerda es en color como un burgundy Más diferentes, campanitas, estrellas Y aprovecho para invitarte a que te suscribas al canal Si aún no lo has hecho Y no olvides activar la campana de notificación Para que YouTube te avise cada vez que haya video nuevo Pasamos a esta otra área Donde encontramos esta preciosa corona Es un estilo así más como nevado Como de bosque Creo que es para la colección de un bosque Así como encantado En la versión navideña Miren estos pinitos de acá $12,98 Viene así con la base en yute Trae piñitas Y me gusta que está así como escarchado Estos de acá atrás están nevados También tienen piñas Y son un poquito más grandes Vamos a ver si puedo alcanzar a mostrarles El precio por acá $29,99 También están los animalitos del bosque Por acá me gustó mucho este pinito Así como en cristal Con esos dibujos Por $24,99 En dorado ¡Gracias! 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 ¡Qué bonita está esta paloma metálica con esta campanita por $9.99 de este otro lado hay una corona con un búho muy rústica muy así de bosque, el año pasado yo utilicé los búhos en mi decoración que fue así inspirada en un bosque encantado esta cuesta $24.99 en la parte de abajo tenemos por acá esto que es un nido de pájaro decorado, también tengo en el canal una manualidad que hicimos de unos nidos de pájaro para decorar el árbol les estaré dejando el enlace de ese vídeo por si quieren pasar a verlo estos pinitos están muy bonitos así nevados, sencillos estos cuestan $9.99 y me gusta que viene en dos tamaños este es el más pequeño y su precio es $7.99 seguimos con este recorrido ¡Gracias! 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 seguimos con esta parte que se me había quedado de la colección del bosque encantado! miren qué bonito este ya arreglo de pinitos por $24.99 está también este reno así como en esta cúpula con arbolitos luces está súper precioso para colocarlo en cualquier lugar aquí lo estoy sosteniendo bien para mostrarles el precio que es $29.99 llegamos al área de los textiles donde están los cojines alfombras, las botitas o calcetines que se utilizan para estas fechas también habían corchitas ya esas y no se las grabé porque la verdad es que si el vídeo salió un poquito más largo que de costumbre aquí les dejo con las últimas imágenes de los cojines y las botitas espero hayan disfrutado de este recorrido tanto como yo disfruté crearlo para ustedes déjenme en los comentarios cuáles han sido sus piezas favoritas y si es que las hay y si ya saben qué colores van a utilizar para la temporada y si este vídeo les dio alguna idea de qué utilizar también déjenmelo en los comentarios yo salí con varias ideas que se pueden recrear por menos dinero como manualidad para nuestros hogares gracias por acompañarme nos vemos pronto en un siguiente recorrido bendiciones para todo y feliz y bendecido inicio de semana chao Christ the Savior is born Christ the Savior is born we wish you a merry Christmas we wish you a merry Christmas we wish you a merry Christmas and a happy new year good tidings we bring to you and your kin good tidings for Christmas and a happy new year ¡Gracias! Oh, bring us a figgy pudding Oh, bring us a figgy pudding Oh, bring us a figgy pudding And a cup of good cheer We won't go until we get some We won't go until we get some We won't go until we get some So bring some out dear Good tidings we bring To you and your kin The tidings for Christmas And a happy